Buenos días Juan Antonio. Hola Blanca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, bienvenida a Hollywood. Bueno, es que, vamos, yo estoy alucinando empezar el día de hoy en Hollywood y además con un paisano, ¿no? Que tú eres sevillano. Del centro de Sevilla. Bueno, ¿y me puedes explicar qué hace un sevillano aquí en Hollywood, en Los Ángeles? Bueno, es un poco una historia larga, ¿eh? Yo trabajo en cine y postproducción y entonces pues estoy trabajando aquí para Netflix y llevo aquí cinco años. Mi plan era quedarme siempre en Sevilla o máximo Madrid. Lo que pasa es que después me pillé un Erasmus y me fui a Suecia por un año y ahí estuve estudiando cine. Y cuando volví a España, luego me fui a Londres a hacer una beca también, unas prácticas de una empresa. Y cuando volví a España era la crisis, básicamente de 2013. Tú sabes que tú intentabas aplicar cualquier trabajo y no se conseguía nada. Entonces decidí irme. En aquel momento yo tenía una novia que estaba en México, que nos conocimos en Suecia y decidí pues irme a México porque tenía 500 euros. O sea, yo me salí de Sevilla con 500 euros. Cuando llegué a México conseguí un trabajo en una empresa de postproducción que yo siempre he sido muy friki y entonces yo he estado siempre ayudando a mis amigos a hacer cortos, a hacer películas, ¿no? Después de unos años en México empecé muy bajo en la postproductora, pero luego conseguí hacerme el jefe de la postproductora. Netflix llegó a México y empezó a buscar gente para contratar y yo estaba trabajando con ellos y como que les gustó lo que hacía. Y me dijeron, oye, ¿te quieres venir a Los Ángeles para gestionar todo lo que es los flujos de trabajo y postproducción de Latinoamérica? Y me vine para acá y pues aquí llevo cinco años. O sea, se podría decir que tú estás aquí cumpliendo el sueño americano, ¿no? Un poco sí, un poco sí, la verdad. Y con mucha suerte porque Netflix me trajo de México y fue todo un tema porque yo era muy joven, en aquella época tenía como 27 años cuando me trajeron y no tenía mucha carrera. Entonces tenía que sacarme esa visa que es como de persona extraordinaria, ¿no? Tuve que hacer todo un trabajo para demostrar que yo era digno de la visa, ¿no? Y así una cosa que yo nunca, a mí no me gusta hablar de mí mucho. Entonces tenía un paquete así de papeles. Tuve que conseguir un artículo en un periódico para que hablaran de mí. Y me dijeron, aún así todavía estás un poquito en la tablita, es posible que no te den la visa. Pero al final me la dieron y Netflix pagó por todo y luego traje a mi novia en aquel entonces y luego me casé con mi mujer. Ya nos casamos hace tres años, creo. Claro, tú tienes un historión, ¿eh? Es un poco una locura, sí. Yo ya me veía en México viviendo allí, ¿sabes? Para toda la vida, pero pues pasó esto y llegamos aquí y ahora donde me veo es aquí, ¿no? Yo tengo mucha suerte, ¿sabes? De hecho yo pienso, yo me acuerdo cuando me entrevistaron en Netflix que me trajeron aquí como para hacer la entrevista en persona y yo estaba pensando, esto es una locura. O sea, ¿cómo estoy yo aquí como un sevillano así en Los Ángeles para trabajar en la sede de Netflix? Es una locura. ¿Cómo es vivir en la ciudad de las estrellas, no? Porque a Los Ángeles se conoce como la ciudad de las estrellas, entre otros muchos nombres, ¿no? Pues sí, uno, yo de hecho cuando llegué a Los Ángeles llegué a Hollywood, estuve viviendo en Hollywood durante tres años, creo. Durante dos años. Y uno pensaría que es muy como lujoso, ¿no? Está lleno como de gente sin casa, que es un poco muy sorprendente. Hay un problema de gente homeless, que lo llaman aquí, muy fuerte. Pero la verdad es que California es otro rollo. Hay montaña, hay mar, todo está muy cerca, hay buen tiempo durante todo el año. Es muy, muy similar a Andalucía y a mí me encanta. O sea, aunque está a 12 horas en avión, más o menos, te recuerda un poquito, ¿no? A tu tierra, ¿no? Sí, y luego de repente voy a ir por las autopistas y digo, mira, se parecen las montañas un poquito como a ir por la Sierra Norte de Sevilla y tal. A mí me encanta la naturaleza y aquí se pueden hacer muchos senderismos, hay muchísimos parques nacionales que es como si fuera, como si hubiera Doñana y la gente se va allí y se va a acampar, ¿no? Entonces a mí la verdad es que me encanta California y Estados Unidos, es muy bonito. Estoy viendo ahí el cartel de Hollywood, o sea, ¿cuántas veces, en cuántas películas? Ahora hemos visto ese cartel, es que me parece... Yo cuando llegué aquí y vivía en Hollywood, cuando salí de mi casa y veía el cartel, de verdad que era como un flipe así de, ¿cómo es posible? ¿Qué hago yo aquí? ¿What? La Matrix ha fallado, ¿sabes? Es como una locura. ¿Y esto del cartel de Hollywood, de qué viene? ¿Tú sabes un poco la historia de por qué ese cartel ahí? Una empresa inmobiliaria hizo como una serie de casas por aquí y quería venderlas como de lujo y eso y entonces digamos que el complejo, todo el proyecto se llamaba Hollywoodland. No estaba hecho para quedarse, era como un banner así publicitario que lo iban a quitar al año o así, pero fue tan emblemático que se quedó. Tanto era temporal que lo tuvieron que rehacer como tres o cuatro veces a lo largo de la historia y la última creo que fue en los 60 del siglo pasado y le quitaron ahí ya el land, ¿no? Antes también estaba iluminado, tenía mucha bombilla. Ah, antes ponía Hollywoodland. Ah, sí, antes ponía Hollywoodland. A mí me encantaría que tú, que llevas aquí tanto tiempo, que me enseñases un poquito Los Ángeles, ¿no? Claro. Estamos recién aterrizados, pues llévame a conocer a Ciudad de las Estrellas. Vamos allá. ¿Te parece? Vamos. Venga, bueno. Bueno, pues mira, te he traído aquí al Paseo de la Fama. Madre mía, qué pasada, ¿eh? Bueno, esto es como el centro neurálgico de Hollywood, ¿no? Es donde, digamos que está todo el glamour y todas las estrellas. Como puedes ver, están construyendo aquí algo que seguramente sea el estreno de la siguiente película que se estrena la semana que viene. Y ahí está el Chinese Theater, que ahora lo vemos, y es donde básicamente hacen las premieres, ¿no? Y aquí estoy viendo el Dolby Theater, que es donde se hace la entrega de los Oscars, ¿no? Exactamente. De hecho, el teatro lo hicieron para las entregas de los Oscars. Ah, qué emocionante, que es que por aquí pasan las estrellas de Hollywood. Efectivamente, sí. Por aquí ponen toda la alfombra roja. El red carpet la ponen y hasta ahí llega. Estas son las famosas estrellas del Paseo de la Fama, ¿no? Estás pisando sobre Anthony Hawkins, Martin Scorsese, Nicole Kidman. Ay, Harrison Ford. Harrison Ford, Kevin Conner. Ay, por favor. Digo, se hizo como en los años 50 para rememorar a la gente de la industria, ¿no? Como para darle un reconocimiento por su trabajo y su talento, y lo que yo, es muy gracioso porque en realidad si te nominan… Ay, mía, Nicole Kidman. Nicole Kidman, Halle Berry. Por favor, qué guay. Steven Spielberg. Qué chulo. Lo interesante es que cuando te nominan para tener una estrella, en realidad tienes que pagar una cuota para que la pongan y para mantener la estrella. Una cuota de limpieza. ¿En serio? Está divertido, está divertido. O sea, tú tienes que pagar porque te pongan la estrella y después un mantenimiento. Ajá. Entonces, estamos aquí como si fuera… estamos pisando la propiedad de Anthony Hawking. ¿Tú cuando llegaste aquí qué fue lo que más te impactó? Pues te voy a ser bien honestos, es que somos de Sevilla, ¿me explico? Está la Girarda, está la Catedral. Ah, amigo. Y tú sabes, o sea, lo que me impresionó fue que a pesar de que hay mucho glamour y tal, yo digo, ostras, ¿cómo exportaron esto culturalmente? Lo hacen muy grande y cuando llegas aquí está chulo, pero no es nada comparado con la Catedral y con la Girarda y con la Catedral, ¿sabes lo que digo? Como lo que tenemos allí en Sevilla, poca cosa, ¿eh? Dice a mi madre, ¿sabes? A mí me encantan las cosas que dice cuando me la traje, que ella tiene 70 años ya y tiene un… y es súper mega fan de Sevilla. No me la saqué de Sevilla, no me la saqué de su triana. Y lo que decía cuando venía era que esto parecía Montequinto, hombre, no esto, pero veía todas las casitas de los suburbios y dice, ¿esto qué es Montequinto? Y vamos por el Paseo de las Pamas y dice, tú lo que tú quieras, pero esa va a partir de línea, porque venía como vestida así, como de chanda y no sé qué. Bueno, ¿y tu madre qué te dice de que esté tan lejos de casa? Ella… ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo lleva? Mi padre murió hace como tres años y… ¿Y te pilló a ti aquí en Los Ángeles? Justamente me pilló, fue como… yo lo llamo puntería cósmica, porque mi mujer y yo nos casamos en septiembre de 2019 y mi padre falleció en diciembre. Todo una locura, porque mi padre tenía problemas mentales y él decía que se volvió loco el 28 de diciembre. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos casamos aquí, como él no podía venir porque tenía un problema respiratorio, dijimos, no pasa nada, celebramos el día de hoy. Fuimos en Sevilla cuando vayamos en Navidad. Entonces fuimos en Navidad, mi mujer la conoció en ese momento y justamente dos o tres días antes de la celebración, que ya estaba todo listo, mi padre se puso malo y fue cuando en tres días pasó, no sé, se fue. Murió el día que él decía que se volvió loco, que es el 28 de diciembre. Bueno, murió el 27, pero todo el mundo estaba listo para ir a la voz del 28, así que le dimos una despedida por todo lo alto en uno de sus bares preferidos en Triana, porque nadie tenía planes, toda la familia estaba lista para ir a la celebración. Así que acabamos celebrando un poco la muerte de mi padre, que a él le hubiera encantado eso, ¿sabes? Porque mi padre era súper fiestero, era un flamenco y entonces a él le hubiera encantado eso. ¿Y ella cómo lo lleva? O sea, ¿te echará mucho de menos? Ella me echa mucho de menos, pero estoy aquí por su culpa, porque desde pequeñito ella me compró una cámara de vídeo cuando yo le dije que quería hacer directo de cine y no sé qué. Y entonces ella siempre me ha apoyado a que siga para adelante y a que trabaje. Ella siempre dijo, algún día voy a ver tu nombre en los créditos de una película en Hollywood dirigido por... Bueno, todavía no he llegado ahí, todavía no he llegado ahí, pero ella siempre me ha empujado hasta aquí, ¿no? Entonces cuando mi padre murió, yo le dije yo me vuelvo, ¿sabes? Me pido un puesto en Nefri allí o me vuelvo contigo y me dijo no, 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 tú tienes tu vida, tú tienes tu rollo, tú sigue para adelante, no te preocupes por mí, ¿no? ¿Has visto que a mí nos revienta? Sí. La amiga de la reina, esa es mi madre. Entonces tiene un poquito de arte. ¿Cómo se llama tu madre? Ana María García. Ana María. Bueno, pues desde aquí le decimos que su hijo Juan Antonio está aquí por su culpa, ¿eh? Por su culpa, por su culpa. Mamá, estoy aquí por tu culpa. ¿Te parece si nos damos un pasito por aquí y vemos las estrellas? Sí, porque además tenemos que ver el teatro chino, que está un poquito más adelante. Venga, venga, pues vamos a un pasito. Juan, qué cantidad de estrellas, ¿eh? Está toda la calle llena. Digo, 2.700 estrellas hay. ¿2.700? Puede que alguna más haya, ¿eh? Esta zona, no sé si ves, que tiene también las manos y las pisadas de los actores famosos. Una actriz en los años 20, cuando estaba construyéndose todo el teatro, sin querer pisó en el cemento y eso fue lo que se convirtió en la moda, ¿no? El que estaba construyendo dijo, vamos a capitalizar esto como buen americano y pues nada, pues ahora en cada estreno hacen esto, ¿no? Cuando hay una estrella o un evento, está lo de los Avengers, ahí está Harry Potter, está... Sabes, lo mismo ponen tu nombre ahí algún día, ¿eh? Bueno, a mí también me encantaría, a mí también me encantaría. Cuando tú piensas en Sevilla, ¿cuál es el primer recuerdo que se te viene a la mente? Tengo un recuerdo muy bonito de la Plaza Doña Elvira y el chorrito de la fuente de la Plaza Doña Elvira es como... Ahí es donde íbamos por la mañana los sábados y me ponía a colgarme de los árboles, me ponía a jugar en los bancos esos de... Como de azulejos. Ese es el sitio más especial porque siempre que voy te quedas en silencio, se escucha el agüita corriendo en la fuente y luego por los callejones y no sé qué, es como totalmente mágico. Oye, buscamos, dame una vuelta por aquí a ver si encontramos las manitas de nuestros actores favoritos. Dale, venga. Vamos a intentarlo, ¿no? Venga. Bueno, Juan, después de tanto famoseo, ¿dónde me has traído ahora? Pues mira, te he traído a lo que se conoce como la Placita Olvera, que es... El Vira, como Cádiz, el pueblo de Cádiz. El pueblo de Cádiz. Y esta placita es un poco como una conmemoración al pueblo mexicano, ¿no? Pero históricamente esto fue el origen de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Aquí fue donde se asentaron los dos curas que vinieron y que dijeron, esto puede ser nuestro asentamiento en esta zona, ¿no? Venían de San Diego hacia el norte, haciendo las misiones para convertir a la gente al cristianismo, ¿no? En aquella época, en 1760 o por ahí, ¿no? Y aquí al lado tenemos a la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles de Porciúncula, que fue la iglesia que pusieron en el asentamiento y que le da nombre en realidad al pueblo. Si ahora mismo nos teletransportásemos a Sevilla, ¿dónde nos iríamos? ¿O qué harías? Pues mira, con el solecito que hace, a lo mejor... Vámonos a la Placita El Sabado a tomar una cervecita, ¿no? Y después nos tomamos un cafelito ahí en Ochoa o algo. ¡Uy, qué rico! ¿Dónde que no? Con un... Un petit sou. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno! Vaya, hablando así de petit sou y eso me está entrando un poquito de hambre. Sí. ¿Podríamos ir a picar algo, no? ¿O qué? Vámonos, ¿no? Parece así, probamos un poquito también la comida americana. Venga, vamos. Venga, vamos. Sevilla. Oh, Sevilla. Fuiste a quemarte dentro de mi corazón. Sevilla. Oh, Sevilla. Bueno, Blanca, pues mira, te tengo una sorpresa. Tengo aquí a mi mujer y a mi hijo en el Grand Central Market. Madre mía, bueno, enhorabuena por vuestro niño. Gracias. Encantada. Saluda, amigo. Ay, por favor, qué muñeco. ¿Quieres cárgarlo? Sí. Qué familia más bonita. ¿Uy, estoy llorando? Ya. No, se lo ha portado muy bien, ¿a que sí? ¿Tú conoces Sevilla, Carmen? Sí, sí, conozco Sevilla. ¿Y qué te parece? Me encanta, es todo lo que yo siempre quise ver en los libros de arte, ¿no? Porque yo soy ilustradora. Entonces, todo lo que yo veía de historia del arte y los museos y los edificios es lo que yo siempre quise ver y, bueno, con Juan tuve la oportunidad de ir y me encanta, me encanta Sevilla. ¿Cómo es vivir con un sevillano? Pero de verdad, es que contestar de verdad. Es escuchar, cantar todo el día, platicar, tener muchos invitados en la casa, es una cosa muy social, especialmente a él, ¿no? Él es el alma de la fiesta, él me da vida a mí. Esta es la pregunta del millón. ¿Vosotros tenéis previsto volveros a Sevilla, a México o queréis quedar aquí en Los Ángeles? Sí, yo no me veo envejeciendo aquí, la verdad. Creo que es una ciudad que ofrece mucho cuando tú estás como en edad de trabajar, es genial. Pero para más mayor, pues digo, porque yo soy de fuera, ¿no? Entonces sí me veo como en México o en España. A mediano plazo, definitivamente. A largo plazo estoy seguro de que encontraremos una casita en Oaxaca o una casita en Cádiz o lo que sea. ¡Uy, qué maravilla! Y nos retiraremos a un sitio ahí como con más encanto. Por favor, sí. ¡Qué guay! El tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá, el tiempo dirá. Vamos, de momento yo me está viniendo un olorcito de todo esto. Esto es típica comida americana, ¿no? Es americano, americano. Sí, sí. Barbecue. Barbacoa tope, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos por aquí? Estos son... Estos son costillas. ¡Qué rico! Y estos son chicken wings, que son alitas de pollo. Un taco de brisket, que el taco, pues aquí no te falta en ningún sitio. Bueno, ahí ya tenemos un toquecito americano, ¿eh? Y esto es una hamburguesa de brisket. Pues vamos a probar esto, pero primero quiero proponer yo un brindis, ¿no? Por favor. Vamos a brindar. Bueno, Leo no puede brindar de momento por él con el vivi. Con su familia. Pero... Vamos a hacer un brindis por México, por Sevilla. Por Sevilla. Por Sevilla. Andalucía. Andalucía. Y por Los Ángeles, ¿no? También, ya que estamos, ¿no? Venga, ya que estamos. Venga, chin, chin, familia. ¡Chin, chin!